Cuando las horas tristes lleguen a tu vida Cuando gritar quisieras y despertar al mundo Y así decirle a todos lo solo que te sientes Que ya ni los parientes se acuerdan de que existes Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Cuando ese tiempo llegue, yo no quisiera Que te encontrara enfermo postrado en una cama Porque es cuando se sabe Quienes son tus amigos Quienes son tus parientes Quienes son tus hermanos Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Pasaron ya los años La hora se ha acercado Vivirás la experiencia como otros lo han vivido La enfrentarás tú solo La enfrentarás tú solo Sabrás lo que se siente No habrá ningún amigo No habrá ningún pariente Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Un hombre de noche llegó así a Jesús Buscando la senda de vida y de luz Y Cristo le dijo Si a Dios quieres ver Tendrás que renacer Si acaso a los cielos tú quieres entrar Y ahí con los santos poder descansar Si quieres la vida eternal obtener Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desiertos, desiertos te digo a ti Tendrás que renacer Amigo, no debes jamás desechar Palabras que Cristo digno de hablar Si tu alma no quieres llegar Si tu alma no quieres llegar a perder Tendrás que renacer Hermanos se han ido con Cristo a morar Hermanos se han ido con Cristo a morar A quienes un día quedrás sin encontrar Pues si esta proclama hoy debes creer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desiertos, desiertos te digo a ti Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Su mano me extendió y así me ha libertado Por gracia salvo soy y esto no es de mí A Cristo le plació el redimirme a mí Jesús gracias te doy por haberme libertado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz era llanto y dolor Ahora yo me gozo contigo gran señor Si confesares tú que Cristo vive hoy Será libre también como lo he sido yo Crucificado estoy con Cristo mi señor A él sea la honra y la gloria por su amor Jesús gracias te doy por haberme libertado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz era llanto y dolor Ahora yo me gozo contigo gran señor ¡Gracias! 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 Junto al lago de Gernesaren Un varón lleno de compasión Caminaba hacia Nazaret Predicando la gran salvación Su morada era en soledad Porque el hombre fue su mal hecha Porque el hombre fue su mal hechor Un varón despreciado en verdad Fue el Cristo varón de dolor Señor ten piedad de mi alma Tu voz para mí es amor Por lo tanto sosténme con tu gran poder Para poder morar bajo tu resplandor Música Para el rico y para el rico Música Su mensaje divino era atroz Música Mas al pobre gentil sin la ley Era la voz bendita de Dios Música Todos se burlaban de él Música Al oír que su padre era Dios Al oír que su padre era Dios Pero al ver su muerte tan cruel Vieron que era el hijo de Dios Música Señor ten piedad de mi alma Música Tu voz para mí es amor Por lo tanto sosténme con tu gran poder Para poder morar bajo tu resplandor Música 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 Música